Mijines, ahora sí, miren mijines, nos hay que atacar navaleros, así tienen que estar, ya no sé dónde más poner mijines, vamos a poner un ratito aquí en el ponchito mismo mijines. Si Dios le pague a la gente de acá de Cañar, son muy cariñosos, que convidan a todos mijines, antes pasé por una casita y me brindaron bastante comida y ya me llené. Mijines, ahora sí, me llené. Una tapa acá, un chaitica acá, un toco. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Pues mijines, el día de hoy me encuentro acá en la comunidad de San Rafael en donde venimos a disfrutar de los carnavalazos mijines y miren, ya estoy hecho sopa, ni bien llegué ya me moja, ni bien llegué mijines. Ya aguanté como tres, cuatro baldes de agua y bueno mijines, ya la entrada, como podemos observar, miren miren mijines, ya están vendiendo cariocas, bombas de agua, miren mijines, ya están con baldes de agua recibiendo todos los... Ya estoy temblando mijines, chay, chay, que frío, por Dios santo, ni bien llego ya me mojaron mijines, el poncho techo, mi pantalón miren mijines, ya están negros, solo espero que no se dañe el celular, no miren mijines. Y todo eso, todas las comunidades que rodean el cantón, el cañar mijines, ya aquí vamos a ir a disfrutar un poco de la gastronomía mijines, de la cultura y todo eso, así que jacuchiquédense hasta el final del video mijines, comencemos. Bueno mijines, por acá nos encontramos junto a Yari, que es de la comunidad de Cuchacú, mijines, uno de los carnavaleros de los duros acá, de los meros meros que está, que se desvila acá en la Tukaita, mijines. Yari, coméntanos un poquito sobre la vestimenta de Kaita, carnavalero, que no me lleva, que para qué sirve. Saludos con todos los que nos están viendo, aquí en la vestimenta tenemos el samarro, que es el óptimo de aquí, esto nos cliente en las noches de paseada, tenemos también la kushma, la camisa que es, como ustedes nos enseñan, es otro tipo de Cuchacú, es propio de Cuchacú, es el pañuelito para limpiarnos, es así como ustedes, la sombra de él, que sirve para protegerlo de los baratos, de los baratos, cuando peleen, la oca tuta. La cajita, hay una frase que sé decir yo, un carnavalero, sí, una caja no es un carnavalero, no es un carnavalero, mijines, puedes cantarnos un poquito. Chica, logístico. Mijines, cada uno del mundo, sí, una caja no es un carnavalero, ya no es el lugar, sin la validación, es el lado de él, que basically regenerando el tondo. Y ahorita Yari nos va a comentar sobre el pingullo, mi hijin, es un instrumento de los cañares acá en el carnaval para tocar. Es utilizado en el carnaval por las noches de paseo, es un instrumento de madera y suena a más. Taki, taki, mi hijin, taki, taki. Este es el pingullo, mi hijin, y la cajita acompañada para las noches de paseada. Vamos a seguir disfrutando de Laila Shaimi, también conocido como Pauka Shaimi, o si no como carnaval, mi hijin. Como ustedes pueden observar ya todos los taitas carnavaleros ya están entrando, mi hijin, miren. Ya está la última, como dirán, nosotros llegamos medio tarde, pero miren, como están por acá, bailando, saltando, disfrutando, mi hijin. Las personas que están en la casa están brindando lo que es la chicha, la comida, los carnavaleros recibiendo, mi hijin. Nosotros vamos a acercarnos a ver si nos brindan algo, mi hijin. Como ustedes pueden apreciar, mi hijin, la gente llega de las comunidades, se saludan, se dan un abracito y proceden a cantar y después de cantar a comer, mi hijin, a comer el cuicito, la papita, la papa chaucha, el ajicito, mi hijin, el mote también que no puede faltar acá en el cañar. Música 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 Mijines Mijines Como ustedes pueden ver acá Las personas tratan de revivir Como era antes Las casitas Cuando las personas antiguas paseaban Los taita carnavaleros Paseaban Mijines 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 Acá lo que es la cebada El hilo para hacer ponchos de baeta Mijines Así es como hacen el proceso Para hacer el hilo de la lana de borrego Mijines Esas son las personas más antiguas De la cultura cañare Vamos a hacer una pequeña ¿Así sabían hacer antes la machica? A ver si dicen que antes la machica Mijines O así dice Mijines Que era antes hacer la machica A base A mano Mijines A base De una piedra que va abajo Y una piedra que va arriba Donde le machucan Mijines San Rafael Manta Dice que es de la comunidad de San Rafael Por acá ya nos brindan un poquito de chicha, en la chila, en la chila, vamos a tomar un poquito. Ay, qué rico, mi gente. Voy a ir con la mano llena, gracias. Cañar mismo es, mi gente, tienes razón. Mi gente, ahora sí, miren, mi gente, los hay acá carnavaleros, así tienen que estar. Ya no sé dónde más poner, mi gente. Vamos a poner un ratito aquí en el ponchito mismo, mi gente. Si Dios le pague a la gente de acá de Cañar, son muy cariñosas, que convidan a todos, mi gente. Antes pasé por una casita y me brindaron bastante comida, ya me llené. Pues, mi gente, acá en la Tukaita están participando 14 comunidades, mi gente, aquí de Alcededor. Y ahorita, a mis espaldas ya están encherando lo que es el Cuiñaña, mi gente, miren. Y bueno, mi gente, yo me encuentro con unas señoritas bellas y hermosas acá de la comunidad de Kishwag, mi gente. Nos encuentro con Nathalie. Hola, soy Nathalie. Estamos aquí, las fiestas del Pau Karaymi, que sería el carnaval. Con nuestra ropa típica, que es las polleras de valleta, la huaycarina y las sombrereras, que es una representación del carnaval Pau Karaymi. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Y bueno, no, 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 no. No, 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 no. Alcaldes? ¿Qué? Se llama? Reino Zola. ¿Se llama? ¡Mamá! 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 No tenemos que irnos a Ducar Bode Ya que es el cual ambos fueron personas Otra vez que es la ciudad de en anyJE Entonces él tenía una town Además, a los U twin, tope además Los U virgininos耳 скى ropa Todos los huaizan ¿Cómo los aremos pesquisados? Sí, ¿por qué vivimos? Deinctions ¿Quiénes nos comentan que ahorita aquí hay un poco de todo, desde Cui, desde Conejos Vivos hasta el Cui Asado, que están llegando a la otra comunidad que es el próximo periodo del próximo año. Hasta un aventador hay frutas, hay un poco de todo. El Pau Cajaymi, algunas personas preguntarán por qué lo festejan. El Pau Cajaymi es una fiesta en agradecimiento a la Madre Naturaleza, a la Pachamama, como lo llaman algunas personas. Es en agradecimiento por los frutos que nos ha dado y por los frutos también que nos va a dar, mijines. Es una comunicación con la Madre Naturaleza, con la Pachamama, mijines. Esta es de las sombraderas antiguas, mijines, del cóndor. Está con espejos, compañeros, alrededor, mijines. Miren qué belleza. Es un cóndor, una de las aves más altas, más grandes del Ecuador, mijines. Bueno, mijines, por acá nos ha prestado una sombradera de un cóndor, muchos, mijines, miren. Si o no, mijines, de esta manera hemos disfrutado los carnavales, a la reina y a la reina. Ya llegó más gente que está ahora de la tarde. Y bueno, espero que les haya gustado este carnavalazo, mijines, no olviden dejar su like, compartir este video y seguirme a caribe en mi página de Medo. Cajaymi, Chakunakama, Chukatakunakama.